Primero que todo, siempre un placer saber que estás de regreso. Háblanos un poco de lo que significa esta camiseta que estás utilizando. Como siempre digo, usted sabe, me conoce de muchos años. Yo soy un ex campeón del mundo, peleando en la élite, pero también soy un líder y un hombre de mi comunidad cubana, que millones de cubanos me están viendo, me están apoyando, porque solamente estoy peleando arriba por un campeonato, pero abajo también por lo casi mil pesos políticos que tenemos. Y estos son 15 de los muchachos que me han dado un mensaje de suerte para mi pelea. 15 pesos políticos del 11 de julio. Y por eso voy a tenerle mi chor y van a estar peleando junto conmigo. Algo muy importante en tu salida, vas a tener un acompañamiento muy especial. Háblanos de eso. No, no, no había dicho nada. Sí, vamos a tener ahí el que hizo la canción de Patria y Vida, una canción que significa mucho para millones de cubanos, a su movimiento, lo vamos a tener esa noche ahí. Y estamos muy contentos. No había dicho nada. Esto es una permisa, aunque usted lo sabía. Tú sabes que lo que yo sé, yo sé. Pero vamos a darle un pequeño grito a ese que te acompaña con amor, con corazón y a Inco, precisamente para dedicarle esta pelea a toda tu gente en Cuba. Sí, ustedes saben, cuando yo peleo a Dios de Niduba, Dios de Niduba pelea por todos los pesos políticos, Dios de Niduba pelea denunciando una dictadura, un mensaje, y estoy emocionado, vamos a salir con el que escribió Patria y Vida, que hace un movimiento para nosotros los cubanos, Dios Patria, Vida y Libertad, y muy, muy contento y muy emocionado por lo que viene. Bueno, vas a pelear contra un excampeón que ya sabe lo que significa estar aquí. Es otro paso para ti importante. Después de casi más de un año de ausencia, ¿qué se siente estar de regreso y poder probar tu poderío en la 147? No, se siente mucho. Un año y cuatro meses fuera, luchando contra un excampeón en la cartelera más grande del año, pelea la estrella más grande del deporte, ganelo. Es un sueño, es magia poder estar aquí, poder estar luchando el sábado delante de miles de fans. Es un sueño. Rápidamente, ¿qué necesitas hacer el sábado en la noche para que termines con la mano en alto? No, el sábado es luchar duro, luchar con inteligencia. Jordani Uva, Jordani Uva, Jordani Uva, el peleador que he estado peleando con los mejores. Ese es el sábado, Jordani Uva ganando la victoria. Mil gracias. Con el favor de todos. Con el favor de Dios siempre. Y bueno, hay mucha gente que me está apoyando. Gracias, muy amable, Joré. Siempre un placer. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.